Tras llevar a cabo una serie de pruebas para verificar la correlación entre el calendario maya con el gregoriano, un grupo de científicos ha vuelto a confirmar que los mayas fueron víctimas del cambio climático. Encontrar la ligazón entre ambos calendarios no es una tarea fácil y es importante debido a que facilita la conversión del sistema maya al actual. El conocido calendario de la cuenta larga maya es un complejo conteo cíclico donde el ciclo mayor duraba 13 baktun, unos 5125 años, un largo ciclo que, precisamente, culminó el pasado 21 de diciembre, lo que fue mal interpretado por muchos como una señal del fin del mundo. Los métodos para encontrar una correlación suelen basarse en la fecha en que llegaron los conquistadores españoles a Mesoamérica. Sin embargo, el problema radica en que hay pocos registros históricos que se pueden utilizar para vincular el sistema maya con el europeo. La correlación que cuenta con mayor aceptación es la llamada Goldman, Matínez, Thompson, GMT. Los trabajos de Douglas Kenneth, de la Universidad de Pensilvania, N.U., que respaldan los trabajos de la década de los 60 que afirmaban que la correlación Greenwick-Meantime era la más adecuada, efectuaron una nueva serie de exámenes utilizando métodos más modernos sobre los mismos dinteles de madera de un templo ceremonial que fueron analizados hace cinco décadas. El equipo, que inicialmente trató de confirmar la correlación Greenwick-Meantime porque estaba investigando los efectos del cambio climático sobre la civilización maya, confirmó que esta cultura desapareció hace unos mil años porque no pudo hacer frente al cambio climático, una propuesta científica que surgió por primera vez el año pasado. La región fue víctima de una deforestación que propició un aumento de la temperatura de la región y, en consecuencia, afectó la calidad de la tierra, haciéndola menos apta para la agricultura y cambiando los patrones de las lluvias. Ahora podemos tener más confianza en nuestra capacidad para comparar los registros ambientales con los registros arqueológicos. De cualquier información que esté en una fecha maya, podemos estar más seguros comparándola con la fecha europea, explicó Kenneth.